Hola, hola, estamos en el Olivar de San Isidro, un lugar hermoso, contacto con la naturaleza. Espero que te guste, es un pequeño video de este lugar precioso. Adiós, solcito. En la casa del frente, yo he visto una corteva de esta mamá. Está miendo, yo la vi junto con el perro, cuando se va corretiendo el perro. Le vas a cortar mi audio de viola. Hola, hola, ¿dónde estamos? Ah, en el famoso Olivar de San Isidro, con estos peces maravillosos que está prohibido darle de comer. Hay una persona que está cuidando, por si acaso, si vienes por acá, no le puedes dar de comer. Y ahí están las tortugas. Venir a pescar. Las flores hermosas, estas se llaman pompón. Y acá, ¿qué cosa hay fila india? ¿Qué es esto? Mira. Las tortugas. Y acá hay otra más, mira. Wow, qué lindo sitio. Se respira paz, tranquilidad. Mira, mira, ahí está otra tortuga con estos peces. Mira, hay una ardilla, pero tú sabes que son muy nerviosas. A ver, a ver. ¿Se ve? Esta zona está llenecita de ardillas. Ahora, las ardillas acá son color gris, plumas y en Alemania son marrones, ¿ves? Uy, mira, tremenda. Sí, esas son. Mira, esas aceitunas, pero se han caído. Todo esto de acá son olivares. Ahora vamos a ver la historia. Imagínate vivir acá, wow. Son pocas las casas en realidad. Mira esos árboles preciosos de pino. Wow. Más olivos, olivos, olivos. Y mira, entramos a un lugar donde hay una exhibición de cuadros. Olivos en realidad. Está muy puerito. Muy lindo. Mírense acá. Parece la Bella Durmiente. La típica casa alemana. Qué bonito. Muy lindo es este lugar. Para un turista, es un mundo oscuros árboles de olivos. Mucha vigilancia. Ahí está, video, vigilancia. Uy, he venido con solcito. No le gustan mucho los videos, pero ahí está. Al fondo, ya se fue. Seguridad total. Video, vigilancia. Acá los perros y ladran. No tiene escuela. Mira todos los árboles. Antiquísimos. Tiene como 300 años. Quizás está un poco más. Muy lindo es este lugar. Ay, se respira paz, tranquilidad. La ardilla. Sí, es bien. Ah, en ese lugar. La ardilla. Mira. Hola, hola. Hola, hola, ardilla. ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿A dónde? Ay, ahí está atrás tuyo, sol. Hola, hola. Hola. Ardilla. Uy. ¿Dónde se fue? ¿Acella? Mira qué linda la ardilla. ¿Será familia la rata? Esa es su casa. ¿Dónde estamos? Ajá. A ver. Se llama el Parque El Olivar. Acá está. Mira qué hermoso. Una laguna. Ahorita vamos a la rata. Suscríbete. Acá están las ardillas comiendo. Acá en la naturaleza del Parque El Olivar. Acá están las tortugas. Haciendo trencitos. Cuatro. Y hay una que está subiendo. Mira, mira, mira. ¿Ves? Ahí está. Mira qué lindo lugar. Espero que te guste este video. Es un lugar donde respiras paz, aire puro, tranquilidad. Gracias por estar por acá. Así que yo no sé si regresemos. Hemos estado acá en la municipalidad. En la biblioteca. Para los que viven en Lima. Muy interesante. Hay muchos cursos. 45.000 libros en la biblioteca. ¿Qué te parece? Adiós. Solcito, adiós. Qué linda. Adiós. Mira qué lindo este jardín. Wow. La naturaleza. Estos son los últimos olivos. Olivares. El olivar. Lindo. Mira qué bonito. Ay, mira esto. Este jardín está precioso. Wow. Rosas. Es tan grande que necesitarás dos manos. Ahí va. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.